... Siempre es interesante cuando se habla con el público, ¿no? Sea el público que sea, porque las películas y el cine se hacen para la gente, para el público. Cualquier punto de vista, cualquier opinión, siempre es interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo es gozar de ver tu película con la gente. ¡Suscríbete al canal! Entre la calle y el ron se vive un poco agitado, se vive un poco agitado. Voy pedaleando en el tiempo hacia adelante, pero vuelvo al pasado, siempre al mismo lado. Pero sobre todo lo que tenemos es un pueblo grande, ¿no? De gente que trabaja, que curra, que ha costado mucho llegar hasta donde estamos ahora. Eso no ha sido de gratis ni ha sido regalo divino. Nada de lo que se emite, nada de lo que se comunica inocente... Nada de lo que se transmite a otro no tiene una carga política, no tiene una carga social, no tiene una carga sociopolítico, económico, cultural, etc. Todo tiene. A Benito, por cómo mira, por el corazón que tiene y por el talento que tiene y sobre todo por confiar en mí. Volarás conmigo sin mirar atrás y te vendrás conmigo sin mirar atrás y moriré contigo sin mirar atrás. ¡Gracias!